¿Quieres un gameplay de Clash Quest? Es un poco extraño porque casi nadie está subiendo este juego y sí que lo han subido hace cuatro meses cuando lo presentó Supercell que presentó este juego junto con otros dos, en total eran tres de momento tenemos este, digo va, voy a subirlo y a ver qué tal se da vamos a ver qué tenemos por aquí aquí tenemos nuestros personajes, vamos a ir consiguiendo personajes según vayamos avanzando en el modo historia fijaos que tenemos cinco cuadraditos aquí abajo y ahora os enseñaré un poquito todos los que hay y luego echaremos unas partidas yo cuando llegué a las 70 estrellas, que son las que tenemos aquí arriba que a mí me marcan 15, lo que va a pasar es que se me va a desbloquear la liga y esto tengo ganas de verlo, ¿vale? porque es que ya te digo que ningún youtuber ha subido de esto, ninguno y no sé por qué, la verdad no tengo ni idea de por qué pues aquí tenemos Social David MTS que ahora mismo estoy yo solito tenemos dos cañones, una ballesta y veis que tenemos tres almacenes de oro no tenemos prisa e incluso podemos acelerar el progreso tenemos aquí hasta por cuatro, ¿vale? que puede ser que lo ponga por dos y así iremos un poquito más rápido ¿qué hacen los bárbaros? ¿qué hacen los magos? ¿qué hacen las arqueras? básicamente tú cuando tienes aquí y dejas presionado a un bárbaro ya te dice el combo que puedes hacer que es un combo de por cuatro y tienes un más 60% de daño arriba estás viendo cómo salen las calaveras de tanto el cañón y a los dos almacenes de oro si yo le doy a este de aquí, veis cómo ya está atacando pum 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 y se los carga a los tres y nos vienen más refuerzos desde atrás aquí abajo tenemos nueve arqueras, cuatro bárbaros, tenemos ocho magos y cinco caballeros eso es lo que tenemos para terminar la partida ojito que no es tan fácil como parece porque puede ser que llegues al final y te hayas quedado sin tropas así que, bueno, si te quedas sin tropas pierdes así que es importante que lo hagas con cabeza tienes que pensar qué movimiento vas a hacer y cómo lo vas a hacer para no quedarte sin tropas al final puede ser que a mí me pase porque llegará a un punto en el que será bastante más difícil entonces, ¿qué tenemos aquí? yo tengo aquí a un caballero, bueno, tengo a tres caballeros pero tenemos que pensar si con un mago ya podemos hacer bastante daño yo creo que con un mago, que tenemos todavía ocho pudiéramos hacer un poquito más de daño vamos a atacar con este mago y después atacaremos con el siguiente, ¿vale? a ver, yo mantengo apretado y veis, con el siguiente mago ya voy a hacer daño a todas las tropas ahora ya las tengo bastante dañadas ahora me ha atacado él con el cañón y me ha reventado una arquera ahora yo creo que sí que es buen momento para usar este combo de caballeros y le vamos a dar, ¿por qué? porque así abriremos también un poco lo que viene siendo la muralla bueno, voy a usar esta arquera y así me la quito de encima ahora ya hemos pasado el nivel 1 aquí que tenemos, nos interesa que los bárbaros vayan o sea, tú tienes que pensar que los bárbaros, las arqueras y los magos no, los magos no los voy a poner, voy a poner los bárbaros y las arqueras van a atacar siempre a tropas el caballero va a atacar lo que tenga delante que en este caso es la muralla, ¿vale? entonces tenemos que ver un poquito cómo va este tema yo pues voy a meterle los bárbaros que es un combo por 3 y hace un daño de 40 me quito a esa arquera que parece que no salga rentable el quitar una arquera con 4 o con 3 bárbaros pero sí que lo sale porque tampoco teníamos otra opción, ¿vale? entonces aquí ya tenemos podemos hacer un combo de magos podemos hacer un combo de arqueras que ni con uno ni con otro lo vamos a matar, ¿vale? entonces yo creo aquí me queda solo una tirada de bárbaros y me voy a quedar sin entonces yo creo que voy a usar los magos ¿vale? y así hacemos daño aquí, ¿vale? aquí, veis, me ha disparado con el mago pero no me ha reventado entonces yo ahora puedo usar esto para matar tanto a esta tropa como a la siguiente y me quedan los caballeros para reventar la muralla, ¿vale? o sea que vamos a darle caña con esto perfecto y pasamos al stage 3, ¿vale? a la zona 3 y que me... ah, mira, me da un... ah, no, me pensaba que me daba un cofre vale, ¿y qué me queda? pues me quedan dos arqueras me queda uno de bárbaros que será este de aquí, ¿vale? que aquí pudiera reventarlo para usar la... para reventar la muralla pero fijaos que tengo aquí a este que con este me cargo a los dos no me interesa no me interesa y con este me cargo a estas dos bueno, voy a tener que usar estos dos le reviento ahí, ¿vale? y fijaos que ya me he quedado sin tropas ni siquiera tengo bárbaros ni siquiera tengo caballeros así que con lo que tengo aquí me tengo que apañar, ¿vale? así que vamos a darle primero un toque con la arquera me quito la arquera de encima vale, aquí nos la hemos jugado pero fijaos que no nos han matado entonces yo lo que quería hacer era un combo con los dos magos con los dos magos pero no voy a poder hacerlo entonces voy a tirar voy a disparar este que tiene menos vida por si acaso ellos disparan ese mago no me lo va a reventar así que yo ahora puedo usar este mago y disparar aquí, ¿vale? ojito que lo que me queda es lo que veis, ¿eh? voy a usar este mago otra vez no, voy a usar esto ahora ya tengo aquí un buen combo vale, me cargo a este y ahora podemos usar la ballesta perdón, la ballesta ahora podemos usar el bárbaro y los magos que me quedan para reventar esa ballesta, ¿vale? aquí tengo un combo de por 20 le hago un poquito de daño me dispara pero ya con estos dos ya me cargo a esa ballesta y completamos el nivel es así y tenemos que ir viendo un poquito como se va haciendo ya he conseguido pasarme este nivel y desbloqueamos el nivel siguiente ¿qué me van a dar aquí? me dan tres cofres y yo puedo elegir entre uno entre otro y entre otro así de fácil ¿vale? te dan los tres cofres para ti y mira, me están dando una caja sorpresa ¿qué me va a dar esta caja sorpresa? a ver, a ver a ver one more barbarian o sea que me da ah, vale me da bárbaro para poder subirlo de nivel está bien me han dado 910 de oro me han dado tres estrellas me han dado esta espada que ahora no sé lo que es esto es la energía ¿vale? esto es energía perfecto ¿y esto qué es? el elixir y el elixir vale, me dan el elixir para tanto la arquera como para el mago de momento no vamos mal de momento creo que vamos bastante bien y me queda el boss ¿no? me queda el jefe a por el boss que es un goblin es un mega goblin tío me gusta me gusta ahora vamos a ver como matamos al goblin esto es una pequeña historia que te está hablando aquí el pavo que no me interesa en absoluto y fijaos que se me ha puesto una casilla más lateral ¿no? por lo que veo yo aquí tengo muchas vale le voy a quitar poco es que no sé cómo ataca tío quiero que se me pongan las arqueras justo enfrente y vamos a probarlo ¿vale? vamos a probarlo vale, ahora tengo ahí tres arqueras y ahora me va a hacer un ataque no me los mata pero de milagro ¿eh? no me los mata pero de milagro ah, puedo usarlo ahora vale, pues le meto caña con las arqueras ¿veis? aquí ya he conseguido hacer un buen combo ahora dispara pero no me mata a ninguno de los que tengo y entiendo que volverá a hacer el mismo progreso entonces lo que voy a hacer es tirar este de aquí y se me ponen los magos justo enfrente a estos me los mata entonces vamos a tirarle los magos y le hacemos un pelín de daño ahora si queréis voy a tirar la bomba para que vosotros la veáis para que veáis como es la bomba mira, fíjate la bomba ataca a todo el rango que veis ¿vale? la cojo y le meto ¡pumba! le quitamos 80 de vida no es mucho pero bueno es algo que nos ayuda después fijaos que tengo aquí un montón de ataques de los magos ¿vale? y lo que estoy haciendo y lo que estoy consiguiendo es juntar todos los bárbaros que los bárbaros le van a hacer mucho pero que mucho daño y aquí tengo un x5 que no sé si claro, es que si tiro este este no va a hacer nada aquí ese no va a hacer nada así que voy a hacer el combo voy a hacer el combo fíjate, fíjate le ha quitado muchísima vida muchísima vida me ha matado a uno pero yo ahora lo que puedo hacer es esto he perdido a un caballero pero he conseguido darle con dos que eso ya está muy bien y aquí ya se me está limitando un poco lo que viene siendo la faena aquí a estos dos me los va a matar entonces prefiero prefiero sacrificar a un bárbaro que a un mago así que voy a tirar con el mago y sacrificamos a esos dos ahora que está aquí puedo disparar con estos que si los tengo que disparar justo ahora no le daría vamos a darle con arqueritas un par de toques y aquí vale estos como son más fuertes son digamos un poquito más tanques tienen más vida es más fácil de que nos tanquee y de que no nos mate y está a un pequeño toque que yo creo que voy a usar este y me lo voy a cargar y primer boss eliminado no sé si en el otro ya en la otra isla ya reventé a un boss no me acuerdo porque ya os digo he jugado esa vez y ya está y ahora estoy jugando la segunda vez para enseñaros el juego ¿puedo desbloquear? vale ya tenemos al gigante desbloqueado tenemos al gigante desbloqueado que por supuesto lo vamos a usar ¿no? y lo puedo subir de nivel ya me pide 80 gemas no, 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 no no me voy a gastar de momento ninguna gema en esto porque no creo que valga la pena yo creo que lo voy a dejar aquí y oye si ha gustado este vídeo si ha gustado este contenido de este juego no hace falta más que me lo digas en los comentarios y yo te subiré un poquito más de Clash Quest ¿vale? y ya está suscribirte al canal un like como te he dicho hace un momento se agradece y sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós